¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy El Garrocho y gracias por estar en estas capsulitas esta semana, en esta trilogía. Vamos a empezar el día de hoy con el autoestima. Esto viene porque tuve una sesión hace como dos o tres días con un cliente, un chavo de 37, 38 años más o menos, donde me decía que a pesar de que sus relaciones duraban mucho, por lo general le ofendían, le decían que estaba feo, que no se merecía nada, que nadie le haría caso. Desde un principio supe que era un tema de autoestima, pero seguimos trabajando para llegar al punto donde se le metió esa información. Cuando hablamos de la historia de sus padres, hermanos, abuelos, etcétera, fueron apareciendo espacios y situaciones que tenía totalmente encapsulados y ocultos y que al revivirlos ocasionaron mucho dolor y sufrimiento, pero sólo así se soluciona el problema. Y poco a poco iban tomando sentido uno con el otro. Él entendió que la única forma que aprendió a construir su identidad fue en base de lo mismo que recibía en sus relaciones actuales. Su mente estaba programada así. Todos somos el resultado de nuestra historia de vida al día de hoy y que nos relacionamos con nosotros en base a esa información que hemos recibido. En este caso, para recomponer la información que al día de hoy tienes, yo te pudiera recomendar algo que me ha servido mucho a mí. Dejar de martirizarse, de ser víctima. Haz una lista de las cosas que amas de ti y otra de tus debilidades. Hay que dejarse de compararse con los demás, de criticarlos. Hay que mirarse al espejo todos los días y di porque yo soy, yo valgo y porque soy y valgo puedo. Deja de juzgarte severamente, perdónate. Deja de tenerle miedo al fracaso. Deja de culpar a los demás por tus problemas. Observa siempre las cosas positivas de la vida. Agradece y no envidies. Deja de ser perfeccionista. Ponte objetivos pequeños y sé consciente que puedes fracasar y que aún así lo intentarás de nuevo. Repite constantemente, soy un ser extraordinario y me merezco, me merezco amor. Recuerda que tus pensamientos crean realidades y en el pensar constantemente en estas recomendaciones es posible que te entreguen una nueva y renovada autoestima. No te olvides de buscarme en Instagram, en YouTube, en Spotify y en mi página de internet como elgarrocho.com y en Twitter como elgarrocho1. Nos vemos mañana en la siguiente cápsula de esta trilogía. Gracias.